Este es un informe especial Este es un informe especial Buenos días, buenos días, televidentes de Hable como Hable, el canal informativo A esta hora informamos en este informe especial de último momento En este informe especial de último momento Informamos aquí la Dirección Policial de Investigaciones, DPI La Policía Preventiva ha dado captura a tres personas, a tres jóvenes Se les ha decomisado armas, entre otras cosas Aquí, pero que sea el subcomisionado Pineda, el jefe de la UMEP, sector de Chamelecón Que nos dé más detalles, comisionado Pineda, aquí el sector de Chamelecón Tres detenidos, armas, chalecos Usted me puede dar un informe completo Estamos en vivo, en directo, a través de Hable como Hable, Televisión Digital Aquí desde el sector de la colonia Pantin, sector de Chamelecón Buenos días Bueno, buenos días Primeramente, verdad, solamente vamos a dar datos preliminares Donde tenemos tres personas detenidas Quienes corresponden al nombre de Darwin Arnulfo Miranda Carranza Es originario de San Pedro Sula, 15 años de edad, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad de que es un menor de edad Tenemos un segundo que es Guillermo David Avilés Marcía Que es originario de San Pedro Sula y residente en Colonia San Antonio 20 años de edad Y tenemos un tercero que es Eric Joel Sarmiento Figueroa De 20 años de edad y residente también en la Colonia Suyapa A estos individuos, pues, mediante persecución policial Se les dio detención y el decomiso de tres armas de juego De grueso calibre Dentro de las cuales tenemos una mini-uci Tenemos un R15 y una pistola 40 milímetros ¿Son tres detenidos, uno de menor de edad? Uno de menor de edad, de 15 años ¿Están vinculados a algún grupo de este sector? Por el sector donde estamos trabajando Y donde fueron capturados Suponemos que es del grupo delincuencial De lo que es la pandilla 18 ¿Y me reitera qué les han encontrado aquí, aparte de las armas? También encontramos lo que es un chaleco de uso policial Con el eslogan, ¿verdad? De lo que es la policía Y lo cual ahorita, pues, en la unidad de inspecciones oculares Están haciendo su trabajo ¿Armas en total? Fueron tres armas ¿Tres armas? Reitéreme el nombre de los mayores de edad No del menor, lógicamente, porque es prohibido De los mayores de edad, pues, tenemos A lo que es Guillermo David Avilés Marcía Y Eric Joel Sarmiento Figueroa ¿Y un menor de edad? Y un menor de edad Lógicamente no hay que dar el nombre de él, ¿verdad? No, lo vamos a dar el... ¿No prohíbe los derechos humanos también al medio? No, a los medios No, pueden ponerlo a los medios, sí, sí Gracias, su comisionado Pineda Aquí, perdón, de la UMED 5 Vive aquí en vivo, en directo Tramitiendo desde este lugar Este sector aquí de la colonia Panting En uno de los pasajes de la colonia Panting Bueno, yo creo que la familia tiene derecho a hablar también Pero no quieren, ¿verdad? No quieren, vamos a ver a esta Rubia Rubia, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto No dé la cara No tenemos nadie que hablar Porque no tenemos ningún comentario ¿Son familia suya los muchachos? No conocemos a nadie Bueno, no conocen a nadie Pero son aquí del sector Alguien que quiera hablar aquí a las damas Porque en el balance de HCH Porque HCH está con todos los sectores Alguien que quiera hablar aquí Pues por parte de las personas afectadas A los familiares ¿No quieren hablar? No, si no quieren, no quieren A la fuerza no les voy a meter el micrófono Tranquilo Relájense porque a la fuerza no les voy a meter el micrófono ¿Verdad Arlington? A la fuerza no A la fuerza no Si el agua cae bien Bueno, eso es lo que podemos informar Rodríguez, aquí está el dinámico portavoz Rodríguez, mire Venga Rodríguez Siempre hace falta usted acá como portavoz Esta es una buena acción de la policía Sí, efectivamente Esos son los trabajos De las saturaciones policiales Que se realizan constantemente Para poder mantener siempre Esa hegemonía de trabajo Contar los estadios de paz Y de tranquilidad Y de tranquilidad que el pueblo necesita Y es por ello que pues siempre Aunado a eso los esfuerzos con la Policía Nacional En el marco de la Fuerza de Seguridad Internacional Nacional Para poder establecer este tipo de operativo Vecinos denunciaron que hubo un tiroteo Por aquí ayer, aquí por este sector Justamente que hubo un tiroteo Y que producto de ello se da la captura de esta persona En una espectacular acción de la Dirección Policial De Investigaciones de la DPI Y la Policía Preventiva, lógicamente Sí, efectivamente esto correspondió El día de la noche fuimos Se tuvo conocimiento en horas De las 10 de las 10.30 de la noche De que se protagonizó una balacera Y que producto de esa balacera Se encontró en la entrada de la Colonia Pantin Una persona quien perdió la vida A consecuencia pues de Múltiples disparos Producidos por armas de fuego Se van a hacer todos los cotejamientos correspondientes De balística para poder verificar Si estas armas fueron utilizadas Para matar esta persona el día de la noche Si retiramos los nombres Comisario Jorge Alberto Rodríguez Montoya Bueno, según los nombres Corresponden a Darwin Edulfo Miranda Serrano Es un menor de edad de 15 años Guillermo David Aviles Mancía De 20 años Y Eric Coel Sarmiento Figueroa De 20 años también respectivamente Bueno, muchas gracias Al dinámico portavoz de la policía preventiva Y también director de la policía de tránsito En el norte del país El comisario Jorge Alberto Rodríguez Montoya Sobre estas acciones La captura de cuatro jóvenes Tres hombres de cuatro Son tres, dos mayores de edad Y un menor Y con armas y un chaleco policial Aquí desde un pasaje De la Colonia Pantin Sector de Chamelecón En la presencia informativa Y noticiosa Con el estilo único Hoy en el Día del Periodista Saludos, felicidades A todos los periodistas hondureños A Castor Que no es periodista Pero que es técnico Pero que también Se mete en el rollo ahí Como periodista El Castor Felicidades Así que en la presencia informativa Adelante Estudios Tegucigalpa